¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. Acaba de terminar el partido del Sevilla frente al Getafe. Partido muy apretado, a nivel de resultado, 1-0, gol de Rafa Mir. Victoria del equipo de Lopetegui y al fin y a la postre, 44 puntos. El Sevilla, con un partido menos, luchándole la primera plaza al Real Madrid. Que finalmente no lo logre, pero van a estar luchando, o están luchando en estos momentos, y para su afición da gusto. El Barça sí o sí tiene que meterse en Champions. Sí o sí se tiene que meter en Champions. Y ahora tendrá que luchar por la tercera y por la cuarta plaza. Pero cojo que está la Real Sociedad, está el Atlético de Madrid, y está el Betis luchando por esas dos plazas, y el propio FC Barcelona. Va a ser muy entretenida, evidentemente, la parte final, el rush final de la temporada. Pero fíjense cómo nos hemos complicado la vida por no ganar partidos, o por ganar alguno, empatar otros, perder otros, ir, pues, como una montaña rusa durante toda la temporada. Xavi Hernández, al que defiendo, y me gustaría de todo corazón que triunfara, se ha pasado desde que llegó al Barcelona diciendo que empezaba una nueva etapa, que empezaba una nueva etapa, pero todavía no ha empezado ninguna nueva etapa. Esa es la realidad. Está hablando de los problemas de la plantilla, de la fe que tiene la plantilla en algunos partidos, de los problemas que tenemos por la falta de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así no arreglamos absolutamente nada. Hay que buscar soluciones a lo que tienes y a lo que te pueden traer en enero de inmediato. No podemos estar en estas condiciones. El año que viene hay que estar sí o sí en Champions. La primera plaza y la segunda se han puesto ya súper difíciles. Queda la tercera y la cuarta, a expensas de que alguna de estas dos plazas no se compliquen las próximas jornadas. ¿Vale? Y otra cosa en este vídeo. Esta mañana lo he querido comentar, pero lo he dejado para esta noche. Ricky Puch. ¿Qué pasa con Ricky Puch? ¿Realmente los entrenadores tienen razón al no ponerlo? ¿O no se le quiere dar finalmente una oportunidad a este chaval? Ayer, terminando el partido y con la expulsión de Gaby, lo lógico era que saliera Ricky Puch al campo. Yo no tengo nada en contra de Álvaro Sanz. Pero antes que Álvaro Sanz está Ricky Puch. Es de lógica. ¿Qué pretenden con esto? ¿Qué es lo que pretenden con esta situación? ¿Dejar a Ricky Puch más tocado todavía de lo que está en estos momentos? ¿Más tocado todavía de lo que está en estos momentos? Me parece que no es entendible el poner en peligro una alineación, un partido, una alineación indebida cuando tienes jugadores que te pueden solventar esa papeleta con una tranquilidad para los minutos que quedaban. Y Ricky Puch, por encima de todas esas cosas, está por delante de Álvaro Sanz. Que yo sepa. Y Ricky Puch, sea mejor o peor, cuente más o menos con los entrenadores, el ratito o los ratitos que lo hemos visto en el campo, le ha dado dinamismo y le ha dado verticalidad y profundidad al Barça. Ahora, no entiendo qué pasa con este jugador. Ahora también, Xavi Hernández también le va a hacer feos al bueno de Ricky Puch. ¿O es que realmente pasa algo que no nos quieren contar y es por lo que este jugador no tiene ni continuidad ni presencia en los equipos titulares del Barça? Analícenlo, porque es para analizar. Y lo de ayer en Granada es para analizarlo, pero bien analizado. Y lo de ayer en Granada.